¿Qué es el espacio tan esperado de los días lunes? Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro con este espacio tan esperado de los días lunes de Sadaik Noticias. Y en este caso con un invitado muy especial, que es el maestro Ramón Navarro. Ramón, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, William. Un gusto grande de estar con ustedes. Un placer enorme, una alegría grande de hablar de nuestras cosas, de las cosas de nuestra sociedad y de los vínculos que nos permanentemente nos tienen con los músicos, con los creadores, con los compositores y los autores. Un gusto muy grande. Y con el público en general, que de alguna manera es el que escucha las obras de los creadores. Exactamente. Y es un cosa de los dos. Y aquí presento también a nuestra compañera, que es Laura Pierre, que es la jefa de Acción Cultural de la institución. Muy buenos días. ¿Qué tal, Laura? Buenos días, William. ¿Cómo estás? Y hoy muy contenta porque lo tenemos al maestro Navarro, que forma parte del directorio. Y como siempre decimos en este programa, es muy importante que la gente conozca quiénes forman parte del directorio, quiénes son los artistas que están en nuestro directorio y con la trayectoria del maestro. Así que maestro, muchísimas gracias por estar y por compartir este rato con nosotros. Por favor, Laura, el gusto de verla a través de este medio, que es el músico enorme nuevo por culpa del COVID. Pero bueno, sí, una alegría grande de estar con ustedes, con Willy y con Laura. Muchísimas gracias, maestro. El maestro es vocal del directorio y hace muchos años también fue presidente de la Mutual, ¿no es cierto, maestro? Así es, así es. Nuestro pequeño orgullo, que es la Mutual, la defendemos con mucho entusiasmo siempre, porque es una Mutual que tiene una particularidad muy especial que se sustenta con los solidarios. Claro. El aporte de un porcentaje importante de la recaudación de los que los socios, de los que cobran los socios, va a la Mutual y ese es el aporte fundamental que tiene la Mutual, porque hay un pago extra por cierto que hace cada uno, como titular, como participante, como adherente, pero el sostén fundamental está en ese ingreso de dinero que los socios solidariamente aportan para que todos tengamos la misma atención. El que cobre mucho, como el que cobra poco, o que a veces es una balanza oscilante la cuestión del derecho al cobro del doctor. Claro. Así que eso es lo que nos cuidamos con mucha atención a la Mutual. Y en estos tiempos difíciles también hay que prestarle mucha atención a ella, ¿no? Seguro. Así como también lo es la Mutual y así como también lo es la Escuela de Música, ¿no? Son dos cositas muy importantes que la sociedad tiene. Seguro. Dos hechos muy importantes. La vinculación del socio también con los recuerdos, con los recuerdos que tenemos ahí en la sociedad, tenemos el museo también de la sociedad. La escuela es importante, el museo también es importante, la Mutual es importantísima. O sea que no solamente recaudamos derechos, sino que podamos afectos, cariños, no olvidos de los que pasaron y de los que estuvieron, que fueron grandes creadores. Desde el año 1936, de su creación de la sociedad hasta ahora, gente que ha ido luchando siempre con mucho empeño en hacerla cada vez más importante y de hecho lo han logrado porque la Sociedad de Autores de Argentina es una de las más importantes de Sudamérica y también del mundo. Del mundo. El maestro Luis Ramírez fue su presidente. Es una oportunidad. Así es que, bueno, tenemos una trayectoria grande, la sociedad tiene una trayectoria muy grande. Nosotros, de alguna manera, aportamos permanentemente nuestros pensamientos de trabajo para que siga sosteniendo de ese modo y para que los socios sigan teniendo siempre, como estábamos hablando de lo de la Mutual, la prestación de la Mutual, la asistencia al que quiera venir a aprender, la música que se enseña con un criterio, digamos, tendiente a la creación. Exacto. La actividad de la escuela de música es eso, para que cada día la creación tenga mayor valor agregado, digamos. Qué lindo eso que está... Que es el conocimiento técnico de la música, ¿no? Que es importantísimo. Y lo bueno de todo esto, maestro, que como siempre nosotros decimos aquí con Laura, no se ha detenido. Porque más allá de todos estos inconvenientes que estamos viviendo, la sociedad sigue trabajando y todas estas actividades se siguen haciendo en forma virtual. Más allá también del apoyo que usted dice desde el punto de vista de la Mutual, que ha incentivado además también, porque con el incremento de casos y las cuestiones de salud que han tenido, digamos, también los asociados y demás, siempre está a la altura de las circunstancias. Así es, amigos, amigo Willy. Y además hay que pensar también, digamos, en lo que representa el aporte, digamos, de estas dos entidades, estas dos cosas que tenemos de la escuela y de la Mutual, en el crecimiento, ¿no? De los autores, de la capacidad autoral, digamos. Ese es el intento que tiene también la... Claro, claro, por supuesto. Exacto. Es una apuesta muy fuerte con visión de futuro, porque justamente el objetivo, como bien dice el maestro, del Instituto en Sede Central y en las Escuelas de Música del Interior, es formar nuevos autores y compositores de música. Y también, como vos decías, Willy, esto no se detuvo. Desde marzo del año pasado, que se decretó la pandemia y demás, el Instituto buscó las nuevas formas y está bajo la modalidad virtual. Tuvimos un egreso de 350 alumnos de todo el país. Es un número muy importante, realmente, que lo digo con mucha alegría, ¿no? Bien, y hay que agradecer también el trabajo, eso mismo que usted dice, Laura, respecto a nuestros colaboradores, ¿no? Que son como usted, permanentemente atendiendo, a pesar de estos problemas de su casa, trabajando y haciendo que la entidad se mantenga viva, actualizada, y con mucha atención a todos los problemas de los socios y de la gente, ¿no? Y de los consumidores también, del derecho, son atendidos ahí, ¿no es cierto? Claro. Así que, bueno... Qué lindo, maestro, qué lindo lo que nos está contando, lo que nos está diciendo. Y ahora queríamos que nos contara un poco usted sobre su gran trayectoria. Bueno, tratar de resumirla un poquito. Usted formó parte, ¿no es cierto?, del conjunto Los Quillahuasi. Usted ha tenido una vida muy fructífera, musicalmente hablando, y hay un vínculo importante con su pueblo natal, Chukis. Así es. Que nos gustaría que nos contara, es hermoso eso, maestro. Bueno, sí, el camino, la trayectoria y eso, bueno, sí es un camino azaroso. Todos los músicos sabemos que es muy azaroso. Y de repente, después de haber hecho un disco con Ariel Ramírez, después de haber sido la solista de Los Caudillos. Sí, de hermosa obra. Sí, una obra muy importante, ya lo creo. Y bueno, yo me había ido a vivir a Mar del Plata, después de eso. Y me invitaron, un día llegó Ariel Ramírez a Mar del Plata, y a decirme que me invitaban Los Quillahuasi a participar de su grupo. Y vos sabés que, te cuento que yo fui hincha de Los Quillahuasi, ¿no? A mí me gustaban mucho, me gustaban mucho cómo cantaban, porque el riojano tiene un modo de cantar, una manera de cantar, bastante diferente al resto de nuestros colegas, los norteños, ¿no? Sí, claro. Sí, riojanos y catamarqueños, hay un modo distinto de hacerlo, ¿no? Teníamos allá por aquellos años un cantor muy importante que se llamaba Antonio Benítez, que era del dúo Benítez Pacheco, y después él se hizo solista, Antonio Benítez se hizo solista y cantaba maravillosa, y de un modo muy especial. Así que de ahí venimos nosotros, o sea, de Los Quillahuas, digo, de ese cantor y de un creador notable que tenía la rioja que se llamaba José Ollona, creador típico de las cosas nuestras, de las salas, de las vidalas, de eso, ¿no? Y bueno, de ahí viene mi caminito, andando por ese lado, escuchando mucha música primero, escuchando toda la música, porque a mí me gusta toda la música. Muy bien. Me gusta toda la música, no tengo reparos en géneros ni en estas cosas, y está linda. Y para mí lo bueno es lo que a mí me gusta. Muy bien. Todos los géneros, ¿no? Lo que a mí me gusta es bueno. Y puedo escuchar una canción de Los Beatles, que me parece formidable, o una canción de algún autor de acá, argentino, de su género, como Espineta, por ejemplo. Claro. Le voy a contar una pequeña anécdota de Espineta. Bueno, por favor, sí. Es muy interesante lo que le voy a contar. Un día Espineta va a La Rioja, y mi sobrina, Carla, era en ese momento la directora del teatro, donde iba a actuar. Y Juan Carlos Giacomino, que es un muchacho que lo acompañó mucho a Espineta, era su secretario, era de origen riojano también. Es de origen riojano, aún vive Juan Carlos. Entonces lo invitó, porque es de Chucky también, no solamente riojano, sino que es de Chucky. Claro, y nada menos, muy bien. Ah, sí, entonces lo invita, Carla, y este muchacho le dice, vamos a llevar a Espineta a Chucky. Y él se prestó, maravillosamente, como era él, ¿no? Interesado por ver todas las cosas. Y bueno, fue a Chucky y le mostraron la vertiente, de todos los pueblos esos de ese lugar, se crearon al pie de una vertiente. Y entonces él se quedó maravillado con ver Yacomana, porque se la ve desde abajo, desde el pueblo se la ve. Y cuando está crecida, impresionante, porque es una catarata de agua, impresionante. Y entonces, ¿sabe lo que hizo? Se puso así, sacó una guitarra y se puso a cantar un tema de él. No recuerdo bien cuál era, creo que era una cosa muy conocida de él, bueno, ahora lo voy a acordar, y se puso a cantar ahí, ¿no? Así que tengo ese recuerdo tan lindo de mi sobrina, que me cuenta eso, me mandó una foto y todo eso, bueno, el querido talentoso autor nuestro, ¿no? Espineta. Y qué lindo que lo que dice, maestro, no es que la música es universal y que le importan los géneros o demás, sino que la música es la música, que es lo más lindo que puede suceder. Esa canción era, me acordé de William, barro tal vez. Ah, hermosísima, ya. Qué linda. ¿Qué tal, eh? Esa canción. Es una maravilla. Me cuenta mi sobrina que fue una emoción tan grande eso, para ellos, ¿no? Eran muy hinchas de espineta también. Y, bueno, sí, y después de arrancar, arrancamos con los quillas, a mí me tocó la etapa, digamos, la etapa internacional de los quillas. Ah, sí, sí, claro. Porque apenas yo entré al mes siguiente, de yo estar en mi conjunto, nos invita a Atahualpa Yupanqui para ir a España, a hacer dos actuaciones que él tenía en Madrid y en Francia y en París. ¡Qué lindo! Sí, así que, y fuimos con él. ¿Te imaginas lo que es llevar de Atahualpa de Cicerone y de presentador? ¡Ah! Por Dios, para un folclorista es un lujo grande eso, muy grande. Y realmente él se comportó muy bien con nosotros, fue con una generosidad tremenda. Él hacía su presentación, porque generalmente el número importante cierra el espectáculo, ¿no? Y él, acordándose lo que hace muchos años atrás, y de hecho Edith Piaf con él, él hizo exactamente lo mismo. Primero tocó él y cantó, y después dijo, le voy a presentar a un conjunto que viene de Argentina, que es la primera vez que están en España, y lo mismo hizo en Francia, en el Teatro de la Universidad de París, de la misma manera. Así que, bueno, tengo ese recuerdo también muy lindo, muy generoso. Muy generoso. Generoso. Pero de un artista tan importante como Atahualpa, ¿no? Así es que, bueno, y después siguieron los viajes, siguieron los viajes por todo el mundo, fuimos a Japón en dos oportunidades. En una oportunidad hasta Hong Kong fuimos. ¡Oh! Mirá, esto fue una casualidad, porque fuimos de paso a Hong Kong para ir a Israel. Estábamos en Tokio, y nos íbamos a Israel, y entonces pegamos la vuelta por ahí, y como teníamos un tiempo, nos bajamos a conocer Hong Kong. ¡Qué lindo! Y justo ahí, justo ahí estaba de cónsul, en Hong Kong, un bendocino, que era muy hincha de los guillaguases, vieron que eran consecuelas, casualidades. Entonces tenía que ir un artista muy importante a ver un concierto, esa noche, que era la noche que estábamos nosotros ahí, y no fue, y estaba invitado a una recepción impresionante en un lugar de un medio príncipe, no sé quién era el tipo, pero era un tipo muy valioso ahí en Hong Kong, ¿no? Entonces este muchacho nos invita el cónsul, ¿no? Nos dice, vamos, lleve la guitarra por las dudas, porque para él a lo mejor, y usted sabe que no fue, este señor no fue, porque no fue a recitar, tampoco no podía, porque se enfermó, era Claudio Arau. Claro. Bueno, y nosotros nos dicen, ¿por qué no sacan la guitarra y tocan un poco y cantan? Bueno, sí, como nosotros comimos, cenamos, y nos pasan la guitarra y empezamos a cantar. Y el representante de Claudio Arau, le gustó mucho lo que hacíamos. Y después nos mandó una invitación para el año siguiente, que nosotros volvíamos a Tokio otra vez, para ir a Hong Kong. Mire usted. ¡Qué increíble! ¡Qué bárbaro! Entonces nos presentó y nos hizo toda una publicidad con nosotros, digamos, para que, yo no conocía a nadie, te imaginas, en Hong Kong. Hizo toda la presentación con el Cóndor Pasa. Claro. Estaba de súper moda. Estaba de súper moda. Salud. Voy a grabar Jaime o el Ganfunk, ¿se acuerdan? Exacto. Tal cual. Bueno, y entonces llegamos ahí y los tipos de la aduana que los hacían entrar ahí a la de migración nos decían, ah, you're singing. así de importante fue la publicidad que hizo. El teatro estaba hasta la marmanija. ¿Qué va? Totalmente lleno de chinos. Dios mío, ¿qué van a entender los chinos? Lo decíamos nosotros. Qué lindo. Lo hicieron muy bien todo, todo muy bien. Y no fue fenómeno. Había una intérprete que explicaba lo que era una zamba, lo que era una chacarera, lo que era un gato. Qué bueno eso. Lo que era un tango. Qué lindo. Y después lo que era los instrumentos que tocábamos, el carango, el bombo, que era, ¿cierto? Bien educativo. Entonces, y dice, ahora van a tocar, por ejemplo, una obra que ustedes pueden hacer palma, decía el público, pero se lo decía en chino, ¿no? Y en inglés. Y entonces empezamos a tocar una zamba y la gente, todo el público. Qué lindo. Fue impresionante eso, sí. Qué lindo. Bueno, y después sigue todo, ¿no? Sigue la, 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 la trascendencia de esto. Años, 11 años estuve en el grupo. Eso le iba a preguntar, 11 años. 11 años, sí. y después, y después, y después, bueno, vino también lo, lo que me preguntaba Laura, de lo de Chucky. Qué lindo. Sí, eso en el 2014, algo, una alegría. Sí, con 12 años, ahorita se van como, van viendo como una especie de síntesis de todas las cosas, ¿no? Y eso ocurrió con el último disco que yo hice, que presentador del disco se le ocurrió decir, ¿por qué? porque en una canción mía que se llama Mi Pueblo Azul. Sí, la hermosa canción. la hermosa. Estaba ya, estaba ya como himno del pueblo, de mi pueblo, de Chucky, no habían designado himno, cuando han puesto un cartel ahí, decía, bueno, Pueblo Azul, qué sé. Entonces, este, el poeta este, quien presentaba mi disco, le dijo, dijo, ¿por qué no, ya que Chucky tiene Pueblo Azul, tiene la canción de Ramón, ¿por qué no las calles de Chucky pueden llevar el nombre de sus canciones? Lo dice así, de paso. Entonces lo agarró un grupo de gente de Chuqueños que había y que siempre hay en todos los pueblos pequeños, ese grupo de gente que trabaja para el pueblo, para la cooperadora, para la escuela, para esto, lo presentaron en la municipalidad y lo aceptó el intendente y lo bueno, y todo esto yo no sabía nada. Cuando cumplió 80 años, me da la sorpresa. ¡Qué lindo! ¡Qué emoción, Maestro! ¡Qué emoción! Fue algo, algo muy impresionante, muy impresionante, muy hermoso. Ver a ellos, porque las canciones mías, todas esas que están nombrando las calles, y muchas de ellas son referidas a gente del pueblo. ¡Claro! A Don Rosa Toledo, que es una zamba que habla de achero, achador y vidalero y de todos los oficios, ya había fallecido, pero fue un hombre muy querido en el pueblo. Y todas las canciones, Chaita del Vidalero también hace referencia a las vidalas, cuando salíamos a cantar con los tambores y los de a caballo, a cantar vidalas por todas las casas, una especie de serenata vidalera, esa era la manera de celebrar la chaya en aquellos tiempos, ¿no? En mi pueblo. Así que bueno, eso fue una cosa increíble, porque las calles de los pueblos con canciones no habían muchas referencias de eso, casi ninguna. No, no conozco. Es como que si aquí en Buenos Aires una calle se llamara el día que me quieras. Claro. Le digo que es un aporte cultural invalorable y creo que le da una identidad al pueblo muy importante. Realmente... aparte Chucky, yo les cuento que Chucky es la casa, ahí está la casa de Pedro Ignacio de Castro Barro, uno de los clósetes de nuestra independencia, fue representante de la Rioja en la asamblea del año 13 y después en el Congreso de Tucumán que declaró la independencia del país, de la patria. Así que ahí está, bonito, chiquito, pero con esa particularidad, se llama justamente el departamento que está, que pincha, Chucky, tienen nombres así, Chucky quiere decir punta de flecha, en el idioma que acá de aguita. Ajá. Y esos pueblos se han ido creando en cada vertiente, ¿no? Claro. Como contaba lo de Chineto. Y este, y bueno, y, no sé qué iba a decir, ahora me fui. No, y simplemente eso, que es un, es un pueblito que queda a 80 kilómetros de la ciudad de La Rioja, camino sinuoso, de montaña, muy lindo camino, tenés que, y muy, y muy bien, y muy bueno el camino ahora, tenés que atravesar tres cuestas, pero, muy seguro. Qué lindo, ya lo incorporamos como un atractivo turístico. Totalmente. Para ir a conocer. Claro, y ahí está, son todos pueblitos que están ahí, Pincha, Chucky, Aminga, Anillaco. Anillaco, claro que es muy conocido. Anillaco, es muy conocido por la, por el número de nacimiento del, del expresidente de Mena. Exacto, claro. sí. Y después, ahí nació mi padre también en ese pueblo. Ah. Sí. Y, y además le cuento una cosa muy particular, que mis abuelos eran, los dueños de la bodega, que después don Saúl, el padre de Carlos Mene, la compró. Ah. Amigo. Ya tenemos una relación muy fuerte, muy amiga. Amiga. Amigo de la familia. No, yo, de alguna manera quería, Ramón, recalcar la importancia, bueno, justamente nuestro, nuestro portal y nuestra radio se llaman Canción Argentina. Y para nosotros es fundamental, este, la importancia de la canción en sí. Y un poco lo que vos decís, ¿no? De esta manera tan importante como una historia local, una historia tuya, personal, desde tus entranes y como vos, como autor, como compositor, transmitís. y como eso se puede divulgar a nivel internacional, como puede ser que algo tuyo, tan interno, un acto artístico, pueda trascender de tal manera que traspasa las fronteras y que se hace después universal. Yo creo que eso es algo más importante. Exacto. Y va a perdurar. Muy importante eso. Es una cuestión de que uno no se lo propone tampoco. O sea, como decir, voy a hacer una canción así para que tenga esta trascendencia. Nada, voy a hacer creas con toda libertad lo tuyo. Como sabes vos, Willy, que sos un gran creador. Bueno, gracias. Un gran músico. Y sabes que vos, en el momento que estás, el momento más hermoso de tu actividad es cuando estás componiendo. Cuando estás haciendo y cuando reencontrás la vuelta y haces la simbiosis, el machimbre ese que tiene que haber entre la música y la letra, ¿no? Y entonces queda la canción y bueno, después tiene su destino. Un destino azaroso también como el del autor. Un destino azaroso que vaya a saber por qué razón algunas se quedan mucho más tiempo en el corazón de la gente y otras también pasan. Pero es una satisfacción muy grande además también cuando, justamente, cuando trasciende y es como hay un autor una vez que había hecho algo que es muy lindo también, es como si uno pusiera en una botellita, la que se tira en el oceano con el mensaje que vos no sabés dónde va a terminar. Bueno, la verdad. No sabés, exactamente, es ese más o menos el destino que tiene una canción cuando nace. Es la botellita con el mensaje adentro. Muy bien, muy bien, Willy. Estuvo muy bien, yo le voy a preguntar, hay una película, ¿no? Se llama Un pueblo hecho canción, es una película sobre esta historia. Silvia Majul que es la autora de esa película con su compañero Eduardo Piscicaro, ellos estuvieron ahí y firmaron, firmaron eso, firmaron eso como para tener un antecedente y por suerte que ellos lo hicieron porque quedó grabado en esa película y en esa filmación que hizo ella de todo ese evento el recuerdo y la... Sí, se llama Un pueblo hecho canción, es una película que se estrenó en varios lugares de acá. Hace poquito me escribió Silvia que se va... Ahí recibió un comunicado del Inca que lo van a pasar en todas las... en todas las... las embajadas de Argentina de distintas partes. Ah, pero qué bien, qué lindo. Y ahora Silvia está haciendo otro trabajo parecido al que hizo conmigo con Daniel Toro. ¿Cómo le damos de Daniel Toro? Hubo un semejante autor, un semejante cantante y un semejante amigo y bueno, y socio nuestro también, ¿no? Creo que ahora el 29 se estrena en El Gomón la película de Daniel. Bueno, para los que están escuchando viviendo que vayan a verlo. Por supuesto, ya vamos a pasar bien el dato entonces también, Laura, porque es muy importante. exactamente. Daniel Toro ha sido un autorazo y un cantorazo tremendo, ¿no? Sí. Socio nuestro también, por cierto. Y emblemático, claro. Con Petrocelli, las canciones que hicieron con Ariel, Petrocelli. Sí, sí, tal cual. Muy linda. Así que bueno. Y el presente maestro, ¿qué es lo que está haciendo? Me imagino que debe seguir componiendo y haciendo cosas todavía. Y vos sabés como creador que no paras nunca. No, yo creo que... No, como compositor siempre, y uno de los últimos que hice yo completo hacia una obra integral fue con mi querido amigo que se me fue lamentablemente hace poquito y la terminamos la obra. Está terminada pero es Oscar Alén. Ah. Con Oscarcito Alén hicimos una obra que se llama Pertenencia. Sí. Donde están involucrados todos los ritmos nuestros. Es una música de él con letras mías. Ajá. Con letras mías. Y bueno, vamos a tratar de hacerla. Ahora hay un hay un músico de Nola Barría que está trabajando sobre la idea porque en principio era una obra para piano, coro y solista. Qué bueno. Y ahora quizás se transforme en una obra para orquesta, piano y solistas o, bueno, corales también, ¿no? Ah, y coro también tenía la otra, corales. Así que bueno, eso es el último trabajo que hice y siempre estoy haciendo alguna cosita. Mi nieto que es músico también, mi hijo que es músico también, me manda alguna cosita y yo trato de poner la letra o hacer alguna cosa. Siempre estoy haciendo algo con eso. Excelente. Bueno, esperamos entonces materiales para que próximamente tengamos material nuevo de Ramón porque nos encantaría, Con mucho gusto. Yo te mando, Willy, cuando tenga... Bueno, por favor, así lo publicamos también en nuestro portal que sería un honor increíble. No, por favor. Así que bueno, Laura, como siempre decimos, estos momentos tan lindos en un momento culminan, pero nos dejan todo lo bueno que va a venir. Así que vamos a agradecer muchísimo entonces la participación de Ramón Navarro. Es un gusto enorme, maestro, realmente conocerte y bueno, y seguramente todo lo mejor y toda esta obra hermosa que seguís haciendo va a seguir trascendiendo y nosotros vamos a tener el gusto de poder difundirla. Muchísimas gracias a ustedes. Yo también te conocía por tu obra, Willy, te conocía por tu trabajo musical, así que también es un gusto grande y también estar con Laura que es nuestra colaboradora tan importante en el aspecto cultural de la sociedad. Un abrazo muy grande para los dos. Igualmente. Muchas gracias. Y ya nos estaremos viendo en cualquier circunstancia. Un abrazo muy grande. Cómo no. Muchas gracias. Chao. Chao. Hasta siempre. Bueno, Laura, y después de este momento tan lindo que hemos compartido con el maestro Navarro, si te parece bien, vamos a ver estas noticias que nos quedan para esta semana. ¿Cómo no? Mira, este viernes tenemos el último recital del ciclo de recitales de Sadaíc en colaboración con Wocra Cultura. Nos va a acompañar Patricia Barone con Javier González. Hermoso. Este viernes próximo, 20, 30 horas y como siempre les decimos, a partir de las 18 pueden retirar la entrada en Rawson 42. Ahí funciona Wocra y tienen el teatro Gastón Barral que es un teatro hermoso que los invitamos realmente a todos. Hay un aforo del 30%, eso hay que decirlo, pero es muy importante que volvamos a tener este contacto con los artistas. Totalmente, que lo necesitan tanto los artistas, tanto ellos como nosotros. No, nosotros. Yo te digo que yo voy todos los viernes y es una emoción, fue una emoción ver el primer viernes 2 que estuvo Aquiles Rollero, creo que lo comenté en su momento. Fue una emoción muy grande volver a ver a los artistas en el escenario, es maravilloso. Y como siempre les decimos que consulten la página de Sadaik, www.sadaik.org.ar donde está toda la información, Sadaik sigue trabajando y cada uno de los sectores tiene su correspondiente email y su información. Así que los esperamos. Exactamente. Y bueno, nosotros siempre los esperamos entonces en nuestro espacio de los lunes al mediodía aquí por cancionargentina.com con sus aplicaciones, acuérdense, para los celulares pueden bajarse las aplicaciones y pueden escuchar la radio y ver toda la programación que la parte audiovisual también tiene nuestro portal en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. Así que no hay duda de que pueden escuchar la mejor música argentina y este tipo de programas que nosotros compartimos con ustedes. Así que bueno, Laura, muchísimas gracias entonces. No, gracias a vos, Willy. Un saludo muy grande como siempre a nuestro querido Sadek. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.